El estrella polar está muerto en el hielo. El indicador del timón no concuerda con el del mando. Y el capitán Walker no puede reiniciar los motores hasta comprobar que no se han dañado ni el timón ni las hélices. Recibido. Problemas de dirección. Mandaremos a alguien. Están seis metros por debajo de la superficie y solo hay una forma de comprobar los daños. Manda a dos personas con traje de submarinista a inspeccionar. Recibido, señor. Si se ha dañado el engranaje bajo el agua, no sabré decir dónde se ha producido. No tengo una cámara en el casco para mirar las hélices y el timón. ¿Estáis preparados? Lo estamos. Enviaré a mi equipo de submarinistas a un lateral y realizarán una inspección submarina del barco para comprobar que todo esté bien. Muy bien. Recordad poneros esto sobre la cabeza. Podría colarse un poco de agua o de aire. Tenedlo en cuenta, ¿vale? Vamos a solucionarlo. La misión más importante es garantizar que el barco funciona. El engranaje de movimiento, las hélices, los timones, todo debe funcionar bien. Voy a ver. Claro. Están en el agua. Para comprobar si las hélices han dejado de girar con seguridad, deben tener cuidado. Submarinista verde, ¿me escuchas? Te escucho, alto y claro. Un camino que les lleva bajo hielo intacto. Enviar a submarinistas a las aguas más frías del mundo es una decisión que no tomo a la ligera. Se trata de una operación peligrosa para los submarinistas que se sumergen bajo el hielo. Si pasara algo, podrían quedarse atrapados en el hielo y no lo sacaríamos. Dile al submarinista verde que su cuerda se ha enganchado en el hielo. Submarinista verde, ¿se ha enganchado tu cuerda en el hielo? Lo sé. No voy a ninguna parte. ¿Cómo vas, amigo? Bueno, estoy pegándome con el hielo. Que le ayude el rojo. Submarinista rojo, comprueba que el verde no está atrapado. Recibido, rojo. Submarinista, soy el supervisor. ¿Os veis mutuamente? Yo no veo nada. Rojo, gira a tu izquierda. Estoy mirando. Verde, echa un vistazo para saber por dónde ir. La Antártida, el jueves a las 10 y media en National Geographic Channel.